Me encuentro en Escala Shopping, donde encontrarás lo mejor de la moda. Y tenemos lo mejor en tecnología. Para el entretenimiento tenemos diferentes obras de teatro, monólogos y los mejores stand-up comedy. Además puedes disfrutar todas las películas de estrenos aquí en Multicines. En el Parque Chaquiñán podrás encontrar la conexión que hay entre tu salud y la naturaleza. Disfruta ahora la experiencia de nuestro gimnasio. Tendrás el mejor ambiente para que compartas entre amigos o en familia. Acompañados de la mejor gastronomía de la plaza y los mejores eventos de entretenimiento. ¡Te esperamos en Escala Shopping! Diners Club, tu mundo sin límites.